Estamos en el Estadio Fuad Kordi en esta mañana gris en la ciudad de Anfunes porque lo que le está dando color a la cancha, a esta cancha mítica que tiene la ciudad de Anfunes son estas nuevas butacas que acaban de colocar acá en la platea Ica Novo en una de las dos bandejas que tiene el Estadio Fuad Kordi con una capacidad que según informaron podría llegar tranquilamente a 3.000, 4.000 espectadores como estaba antes ahora con las butacas se reduce un poquito pero cambia la vista de las butacas unas butacas multicolores, muy cómodas por lo que pudimos apreciar recién en uno de los sectores que tiene esta mítica cancha de la perla del norte cordobés se presume que alrededor del 50% de esta platea va a quedar cubierta con estas butacas que sorprendieron a propios y extraños se empezaron a colocar en el día de ayer, si pueden apreciar hay algunas partes que faltan pero se confirmó que va a seguir trabajando en todo este sector para que la totalidad de esto termine cubierto con butacas que le dan un nuevo aspecto le dan un poco más de color, un poco más de vida a este estadio, este recinto que es utilizado por casi todos los clubes de la Liga de Chien de Fútbol que todos los domingos tiene partidos, que todos los fines de semana tiene espectáculos así que una puesta en valor de esta cancha de la ciudad de Anfones que sigue renovándose en este caso en la platea Ica Novo ¡Gracias! ¡Suscríbete!